hola qué tal amigos blogueros bienvenido a mi blog artisti magi el día de hoy vamos a estar realizando un dibujo de una ave específicamente de una cacatúa ninfa espero que le guste mucho y no olviden de comentar acá abajo y seguirme sin más que decir empecemos bien como se pueden dar cuenta ya empezamos a dibujar y una recomendación muy importante es fijarse en los detalles los detalles son muy importantes para darle una mejor vista a nuestros dibujos bien y contando un poquito la historia de esta ave son aves de australia su tamaño es pequeño o aves mediano son conocidas como cacatúa ninfa o como carolinas son ave domésticas además son exportadas a diferentes países también una vez que terminamos el dibujo empezamos con la pintura y acá ya estamos pintando justamente la parte del cielo acá estamos pintando la parte del árbol ahora estamos pintando el pelaje de la cabeza un color amarillo fuerte para que resalte nuestro dibujo acá ya le estamos dando forma la parte de las alas con color plomo y blanco bueno y si tienen duda del tamaño de la cartulina es una cartulina tamaño a 3 color blanco donde van a tener todo el espacio posible para poder dibujar aquí utilizamos un marcador negro para realizar la parte del ojo en esta parte utilizamos las manos para poder pintar pintamos de un color café claro la parte del pico le damos contorno al árbol y pintamos los bordes de color negro pintamos pintamos la parte de las nubes y prácticamente estaríamos finalizando nuestro trabajo y y y y y y y